El técnico Ricardo Gareca dio a conocer este viernes la lista de convocados de la selección peruana para los duelos ante Paraguay y Brasil por las eliminatorias Catar 2022. La lista de convocados para estos dos partidos, o para Paraguay en primera instancia, es Pedro Galece, Carlos Cáceda, José Carvalho, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Cristian Ramos, Luis Abram, Alexander Callen, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Marcos López, Nilsson Loyola, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Yosimar Yotun, Cristofre González, Cristian Cueva, Sergio Peña, David Dioses, André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Y también habló de la no convocatoria de Santiago Ormeño y de la convocatoria de Aldair Rodríguez. Gracias, profesor. La siguiente pregunta nos llega de América Televisión, Manuel Núñez. ¿Qué lo llevó a convocar a Aldair Rodríguez por encima de Santiago Ormeño? Bueno, Santiago Ormeño todavía no hemos hablado yo personalmente, necesitamos seguirlo más y necesitamos que también por ahí el jugador se manifieste en un deseo de participar en la selección. Todavía es un jugador que estamos teniendo un seguimiento, digamos que está siendo observado. Para esta primera convocatoria decidimos por Aldair porque, bueno, ha tenido buenas actuaciones, ya lo venimos siguiendo hace tiempo, entonces creemos que se le presenta una linda oportunidad como para poder estar en la selección.